hola chicos y chicas bienvenidos de nuevo al canal bueno hacía mucho tiempo que no hacía un vídeo de compras no sólo por el tema del coronavirus sino que la verdad que hacía mucho yo creo que casi un año así o más no lo sé mucho tiempo no soy yo mucho de enseñar lo que compro porque básicamente tampoco es que sea que compre mucho como para enseñar cada semana o cada mes un vídeo soy bastante no iba a decir que soy bueno emocionada después de bueno todo esto que hemos pasado y emocionada de poder volver otra vez un poquito a la normalidad con muchísima precaución pero de volver a poder salir una tarde con mi niña a dar un paseo a hacernos un café y a poder comprar alguna de las cosas que pues eso que nos gusta o que vemos y pensamos que está bien y merece la pena comprarlo quiero deciros que como ya dije para los que me seguís en las redes sociales que lo primero que iba a hacer iba a ser ir al jardinero y tuve la ocasión de ir la semana pasada al jardinero os dejaré por aquí lo que he estado haciendo tuve la suerte de poderme comprar una maceta que estaban súper bien de precio para lo grandes y lo caras que son normalmente ese tipo de macetas la compré creo que fueron en unos 28 euros más el plato bueno la verdad que luego te va saliendo un poco caro cuando empiezas a ir cogiendo cosas pero yo necesitaba platos necesitaba una maceta grande me enamoré de otra me fui por la tarde a buscarla bueno total compré una gardenia que hacía ya como dos veranos que decía este año me compro una pero me sabe mal gastarme casi 10 euros en una gardenia la verdad porque básicamente porque no me duran mucho las plantas no soy yo muy no sé no le tengo yo mucho mano mucha mano entonces intento no gastarme mucho dinero compro pequeñitas y si van creciendo genial bueno qué más os puedo enseñar también os dije que lo primero que iba a hacer sería comprarme unos zapatos en cuanto fuera al centro de gandía alguna zapatería de aquí de la zona y así es me compré unos zapatos creo que están hechos en elche deciros que tengo pasión ya el año pasado me encanta sigo mucho a bartabak a silvia y bueno es una chica que para mí es la elegancia no sé es que saca lo último de lo último de lo último está claro que utiliza muchísimas marcas pero en muchos de sus vídeos también te da la opción de comprar pues en tiendas como zara y bueno pues buscar el producto un poco más barato bueno ella ya el año pasado hablaba de este tipo de zapatos que me apasionan me encantan ya sé que no son nada elegantes son súper funcionales porque me he probado ya unos cuantos el año pasado me probé unos cuantos y bueno yo pensaba madre mía dónde voy con esto cuando le dije a mi gordito el zapato con la cara que se me quitaron la cara pero bueno este año he pasado de mi zara lo tengo aquí metido si yo cuando lo tengo algo aquí metido al final acabaré y como dice mi amiga déjate a tu marido en casa y sabes con los zapatos que te dé la gana bueno no me rayo más mirar al final dentro de ese tipo de monster truck que yo digo pues hay alguno un poquito más fino y mira lo que he encontrado chulísimo me encanta es que me parece una sandalia súper cómoda y no me parece una vez que me la he puesto tengo claro que es súper súper cómoda para ir a pasear para cuando vengan mis niñas hacerme cuatro horas de venidor mirando zapatos está genial pues eso están hechos en elche la marca yo que sé pues esto será será esta marca bueno deciros que estos están no están de rebajas me han costado 49 con 49 con 90 creo 50 euros si os dejaré donde los he comprado la zapatería es una zapatería de aquí de la andilla que a mí siempre me gusta tener algo de ahí cada temporada porque son súper diferentes lo que hay ahí es raro de encontrar en otros sitios muy chula la verdad y creo que 50 euros tampoco es tantísimo tantísimo dinero hay de 90 de ciento y pico no yo dentro de todo lo caro que hay siempre intento ir a lo más barato pero lo diferente me gusta bueno qué más hicimos mi niña y yo bueno ella estaba deseando que abrieran una tienda de arte hay una tienda que engandía chulísima ayer alucinaba a ella y bueno hay de todo tipo de rotuladores acuarelas colores de todo de todo de todo y bueno nos pasamos un poquito porque esto no es nada barato pero mereció la pena ella se compró este tipo de rotuladores de todas las de todas las medidas 05 01 02 03 04 05 que no son nada barato unos zapatos te compras con esto bueno luego compramos este tipo de rotuladores que a ella le encantan y están mejor de precio que los camaleón que los camaleón los comprábamos aquí en 8 euros y en barcelona en 56 euros se los regalaban sus tías pero hemos conseguido este tipo de rotuladores que están en 265 cada uno y la verdad que ya estos son los que compró pero tiene bastantes más y bueno y este tipo de rotuladores ella que es súper organizada ya lo tiene todo aquí bien puestecito para saber que cuál es lo que ha comprado últimamente ojalá yo fuera tan organizada bueno se los meto en su bolsita mirar ella tiene todo aquí todos sus paquetitos y así sabe lo que tiene y bueno lo vamos a dejar aquí bueno le compré también estas libretas que son de tipo acuarela el papel la marca no tengo ni idea yo no entiendo mucho de esto ya canso canso sí cuando también me costaron un patizón para otros zapatos nos hubiéramos podido comprar pero bueno lo importante es lo importante a cada uno lo que le gusta bueno luego quería hablaros de que nos pegaron el chivatazo de qué aquí tenemos una factoría del corte inglés en frente de la vital al lado de la bmw por eso lo del chivatazo y bueno sabíamos que el lunes que abrían estaba todo al 70 por ciento y bueno en un principio no quise pasarme mucho y cogí este vestido para mí qué es de october mirar marcaba 25 con 90 buenos buenos y no lo sé porque estoy súper gordita o sea yo no sé vosotras pero yo he engordado lo que no está escrito de aquí para abajo estoy redondo si puedo dejaré una fotito por aquí si me veo muy mal os esperáis al verano que adelgace que estoy empezando con la dieta bueno pues es un vestido súper súper largo me encanta porque es hasta abajo súper largo bueno marcaba 25 y nuestra sorpresa fue cogimos esto cogimos esta rebequita que mi niña y pues tenemos de muchos colores ya que las compartimos y marcaba 6 euros y cuando llegamos a la caja eran 44 euros una rebequita para el verano debería haberla cogido en otros colores pero ya me dio cosa volver a entrar y ya empezaba a entrar demasiada gente ya no me gustó la idea bueno mirar este vestido marcaba 49 con 99 luego quedaba en 25 y cuando llegamos a la caja eran 17 o sea que mereció muchísimo la pena que más que más que más que más que más las camisas camisas de chico bueno pues estaban en 20 y tanto 30 y tanto no sé cuánto bueno pues el máximo eran 10 euros bueno no voy a enseñar tiene un montón todas son alguna también está colgada en algún cuadrito pequeñito mi marido lo compra todo azul es horrible yo creo que en el trabajo piensan que no se debe cambiar la idea era o sea acercaros porque todavía siguen habiendo camisas a 6 euros y la verdad que el planchado está bastante bien y bueno por 6 euros no nos podemos quejar nos tiramos 10 minutos más planchando y punto pues nada bueno esto lo enseño a esto de zara esto lo compré en zara compré unos básicos sabéis que estas camisetas están en 5 95 en 9 y pico y en 12 o 15 pues yo me compré las de 555 me compré unas cuantas y nada bueno lo más importante mirar los polos habían de de un montón de marcas kelvin klein y ras lauren un montón de marcas incluso sin marca desde 4 euros todos los colores sabidos y por haber todas las tallas todo bueno mi sorpresa fue cuando de ras lauren auténtico cuando sabemos todos que esto están 80 90 marcan 89 y de ahí a 45 y pensé voy a cogerle uno porque a mí me gusta que mi marido tenga yo no soy mucho de marcas pero sí que me gusta que mi marido tenga algún polo bueno la verdad y normalmente se los compro vos o pedro del hierro mira estaba en 22 un polo de casi 90 euros en 22 así es que hice pues volví a coger en verde y en azul la verdad que vale la pena los que soy de gandía que me veis pues aprovechar porque todavía creo que si no al 70 por ciento creo que muchas cosas están en el 50 por cierto mirar 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 a mí me sabía mal porque la verdad que tengo mucho dato mirar qué chulada es que se nota es se nota de lejos que es bueno mirar y súper cómodo es porque hay veces que te metes una sandalia y a mí se me engancha todo esto de aquí me hace un daño tremendo estoy haciendo vieja y delicada y bueno total al ser piel pues la verdad que no no duele ni nada y mirar qué bonito el detalle me gusta muchísimo es una sandalia súper básica yo me he vuelto muy cómoda se acabaron para mí los tacones paso totalmente de un tacón quiero la vida cómoda y la vida barata se avecina en malos tiempos mirar de 58 en 29 y cuando me merece mucho la pena bueno un momento que voy a buscar una cosa estoy un poco así pero es que no me aguanta el trípode bueno mirar como cogimos también básicos que mirar tienen la verdad que el detallito está súper chulo esto no me acuerdo pero era súper 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 barato en negro y en y en color carne que más que más que más a mirar también creo que estaban en tres euros así con terciopelo lo único que me gusta del sujetador es el terciopelo a mí no me gusta la ropa de colores no me gusta nada pero como es de ella que haga lo que quiera veis mira qué chulo en tres euros muy chulo un montón de ropa íntima súper tirada no los siguientes sujetadores preciosos preciosos pero para chicas con muy poco pecho pero súper súper barato acercaros merece la pena de verdad bueno mirar pasamos a la vital que ya está abierta por fin había muy poquita gente la verdad que la gente se está comportando muchísimo tienes que entrar y lavarte las manos guardar una distancia con la gente bueno lo que ya todo el mundo sabe pero la verdad que pues aquí ya no hay creo que no hay ya casi contagios esperemos que cuando se levanta se levante la vida y empiecen a venir gente fuera vengan sin contagios y bueno que poco a poco todo vuelva a la normalidad bueno lo dicho pasamos a azara no esto es de extradivarios mirar qué chulada muy bonito esto es ya de la nueva temporada deciros que la impresión que da es que supongo que como quieren dejar mucha distancia entre unas cosas y otro y que la gente tenga pasillo para pasar están las tiendas como muy 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 vacías eso es una sensación de no sé seis prendas aquí tres allá todo como luego si le preguntas a la chica así que entra y te sacan la talla y todo pero la primera impresión es con qué ha pasado aquí está medio vacío no sé un poco pero bueno poco a poco nos tenemos que acostumbrar a todo lo que va a ir llegando y bueno de zara cogimos los tops que se llevan de diferentes maneras muy chulo la verdad precio ya ni me acuerdo estará en la tienda no lo sé y bueno tops que habían en súper rebajas de un montón de colores este es lo cogido en negro en azul eléctrico creo que eran un euro 50 bueno en algunas tiendas hay todavía restos creo que hasta incluso del año pasado que la verdad que merecía mucho la pena bueno lo dicho aprovechar hay que salir a comprar hay que levantar el comercio alguno me dirá sí pero bueno en el zar hay seis o siete chicas trabajando y lo que nos interesa es que el comercio el comercio todavía siga aquí en gandía que no se cierren más tiendas así es que los que podamos hay que salir a comprar y a volver a la normalidad bueno pues nada esas han sido mis compras y lo dicho pasar por la vital que hay un montón de rebajas espero poder comprar algo de scrap me muero pero no sé qué está pasando no sé si vosotras decirme algo si hay alguna tienda que ya tenga muchas cosas pero me meto en kimidori en up and scrap en paradise corner y todo está por llegar necesito quiero comprar papel y me encanta la nueva colección de heidi swap y no la encuentro en ningún sitio y me niego a comprar en amazon por cierto que ya está abierto el héroe merlín y necesito clavos maderas pegamento necesito un montón de cosas para poder seguir creando